Buenas tardes de nuevo con ustedes estamos pues aquí saludando de nuevo a ustedes estoy aquí sentada y pues quiero decirles que aquí donde estamos viviendo pues no hay nada que hacer como les digo estamos en un pueblito de Nugales Arizona aquí vivimos aquí donde vivimos es unos apartamentos y es puro playground ok y hay un poco que será que hay muchos que se van a mis lados que van a la situación a mini como sé a la ceremonia porque a veces no hay nada que hacer en las ocasiones muchos salieron uno no pudo salir pero por favor es Dios si Dios quiere pues este año fue un nuevo mundo de salir y pues la verdad que aquí andamos miren fíjense que esta estaba me estaba haciendo mi pelo que es mi natural fíjense ya se me quitó todo el azul todo el azul que tenía así tengo el pelo de negro ok así este es mi copete yo hace mucho que yo me lo había cortado y luego me lo dejé crecer porque no me gustó no me quedó y la verdad que me lo estoy dejando crecer y pues muchos me están preguntando que necesito porque tengo canales que me pongo que le gustó en primer lugar en primer lugar dejé de irme al salón de belleza de quitarme el pelo porque yo era el de los mujeres de quitarme el pelo porque ya saben que yo no me gustó entonces yo dejé todo eso a deserme del pelo lo que hice es que además yo sola me pincé el pelo con su lado dicen que muchas veces eso es duda ok me lo dejé que me creciera es otra cosa y pues ya no ponerme nada la verdad y pues gracias a Dios a mi me crece mucho y pues ahí va miren ahí va y me lo está dejando crecer el pelo y la verdad que también tiene mucho que ver el shampoo que usas ok yo estoy usando otra vez en lo real que es un negro y doradito y tiene muchas vitaminas pueden ustedes usar cualquier shampoo que ustedes quieras porque no me tiene una vitamina también hay vitaminas en mujeres que es que es que es que es y también hay de y también de pastillas también ayuda mucho también cuidarlo también tiene que uno cuidarlo muy bien ok no me atratarlo mucho también les sugiero no no me atratarlo tanto ok si ustedes a veces no no se dejen de peinarlo es mejor porque dejarlo de repose que crezca su ok también 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 me reviviendo a todas de que la verdad es que yo tengo mi madre es que me han levantado mucho mucho y eso no es nada yo no tengo muy grueso mi cabello y la verdad que me quedan más muy gruesos y se me cayó por lo mismo porque me quemaban el pelo eso da de cuenta que pues la verdad ya después dije sabes que así lo voy a dejar así mejor vamos a dejarlo que crezca solo y la verdad también tiene mucho que ver lo que ustedes coman coman mucho fruta coman mucha verdura con la música con la musiquita con la fruta con la música y la verdad que nunca también tiene mucho que ver la parte de la vida es muy difícil antes de ver con la casa la cara muy bonita muy bonita la verdad y lo que más que me crezco es que aquí está vacinando una estrella más bella y no se puede con la fruta pues gracias a todos así que ustedes a mis hermosas ustedes también pueden dejarlo crecer hay muchas que me dicen es que no puedo lo que también pueden hacer es despuntarlo ok despuntarse las puntas y así se le van a crecer hay muchas que me dicen es que no me gustan la verdura o frutas si no les gusta pueden comprar esas las vitaminas de camis pero de mujer la hair sin es dura ayuda para el pelo para la piel ayuda para la piel a veces se nos quiebra los reyes porque estamos y nos caminamos eso pasa yo lo digo por experiencia y la verdad es que es muy feo porque espero que ustedes no estoy diciendo que no vayan de vez en cuando verdad cuando ustedes quieran un nuevo look pero ir así seguido la verdad no porque a mi me pasaba cada vez que iba una desmontada y más cortito el pelo más cortito el pelo se te quema y todo es mejor dejarlo y yo por eso me lo pinte y gracias a Dios en todo lo que me ha crecido por dejarlo tomar y pues yo me me he tenido por mucho siempre pero y pues vaya y espero que vean este video para que Porque vean todas esas muchachas que no están feas, simplemente están mal pintadas o maquilladas. Bien dicho, ¿verdad? Yo estoy aquí para ayudarles. Hay muchas de aquí. Yo aprendí, ¿ok? Yo aprendí viendo videos. Yo no me metí acá y todavía me meto en mi YouTube. Me meto ver videos de muchachitas que yo sigo. Y también en música, en Facebook, en Google. O sea, también pueden aprender aprendiendo arte de aprender. Como dijo Mariel, el texto es loco de la verdad que yo practicando así. Yo aprendí, gracias a Dios. Y hay muchas de aquí. Yo aprendí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y me gustaría estar aquí para maquillar a muchas personas que les han gustado. A muchas clientas, muchas personas, amigas que me han apoyado en esto. Y con el favor de Dios estaré haciendo muchos proyectos para ustedes. Tengo mucho, mucho que darles la verdad. Y la verdad que yo me gustaría ser profesional. La verdad que yo me gustaría ser profesional. Y la verdad que yo me gustaría ser profesional. No se queden, no se queden como críticas. Y la verdad que yo me gustaría ser profesional. ¡Suscríbete al canal! 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 y pueden poner comentarios con mucho gusto y les contestaré. Bueno, mis hermosos, pues aquí estamos de nuevo. Estoy ya un poco mejor, una vez muy, muy, muy grande. Pude comer bien, mi mamá nos hizo sopes y estaban bien ricos. Y pues gracias a Dios a ver cómo mañana me esperan. Y pues el día de hoy está muy bonito. Está muy sonreado y acabo de terminar de lavar los trastes. Muy hermosa. Mi esposo y mi niña se fueron afuera. A lo mejor la de camisa ratito mejor con ellos afuera. Y pues ya saben, descansaron un ratito. Miren las cosas de la niña. Bueno, y pues nomás de saludar un poco a ustedes. Es porque la verdad de este, no les he hecho viendo los videos. Y como andaba muy mala y apenas ayer de voladita les he hecho uno. Espero que les haya gustado. Y pues nomás es ahora. Estar aquí en casa tenemos que ir. A mi ambicadio para dar una norma más alta. Y también quiero ir a empezar a la boca. Mis primordios en energía. Y pues esto es así en maquillaje de hoy. Espero que les he hecho con un poquito a ver ¿ знаете? Habitó se va a quitar la boca y se va a coger el cielo y se va a quitar la cola y se va a dar necesidad y la verdad este no es mucho pues todo bien aquí pasando aquí mi vanity y nomás para saludar a ustedes porque se encuentren muy bien la verdad y pues espero que ustedes también se andan divirtiendo muchos se fueron ya a la escuela muchos ya es el último año a ustedes me pueden seguir en facebook y pues bueno vamos a esperar que vengan y la verdad que no más les quería decir que ahorita no he tenido trabajito de maquillar porque pues ya saben muchos han revuelto de las vacaciones muchos ahorita no necesitan maquillaje hoy tengo unas pendientes para este septiembre este mes que viene espero que todo salga bien y pues es un amor y al parecer es ocho muchachos por favor de Dios y pues nos esperemos ahora en el final de siempre y nomás es seguir adelante practicar mis amuzas la verdad ahorita no tengo mis amuzas en el final de siempre y desde un marquillaje los manitos y las peores bajé mucho a ver la cara mucho como de pecho desde muchos me han dicho que ha pasado pues me he puesto las pilas mis hermosos la verdad pero la verdad a veces uno dice ay que agüite que enfado que así dije yo ay así me voy a dejar y para verdad que estoy bien así la verdad mi esposo si me quiere verdad y pues muy contenta la verdad que Dios nos ha vencido a muchos muchos lados y pues tenemos mucho mucho nuestra familia en nuestro mercado que nos quiere y la verdad es que nos ha vencido a decir que si a algunas me gustan mis videos porque yo como les dicen otras apenas yo estoy empezando y espero que ustedes también empiecen ustedes a seguir adelante y pues lo que dije es que es la que nos ha vencido a todos si tienen páginas ok a todas las niñas que tienen una página con mucho gusto ok yo les voy a seguirles yo les voy a seguirles ah I've been subscribing on your pages ok on your channels ok I hope you should you all subscribe to my videos ok y pues y pues lo que dije es que es la que nos ha vencido a todos si tienen páginas que puedan suscribir al mío y los suscribir aquí acabo de tener un esposo por el video en tu casa me ha ayudado gracias a ver que el video me ha ayudado mucho por mi amor por mi amor mi amor mi amor mi amor ayer me hizo la jugada que me hizo que como dije que era que ellos han comido algo mucho no se no se si fueron los machos no se si fueron los sabros y 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 les adiós ahora amanecí bien por su sobada y espero sentirme mejor ahorita mas a ratito me voy a ver con ellos afuera y para hacer un plan con ellos y pues nomas saludando a todos a ustedes ok ya ya voy a estar haciendo videos con ustedes los extrañe a cada uno de ustedes y pues vamos a a seguirles verdad con mucha posibilidad de de hacer muchos proyectos nuevos tengo inmenses para ustedes ah también tengo canales que me encuentro en cada video live en mi grupo tengo páginas tengo que hacer así porque es mi makeup y en otros mis makeup y en otros son también en la historia que se puede estudiar mi makeup y eso son con mucho gusto y pues a seguir adelante las críticas nada de eso yo la verdad que yo no critico a nadie simplemente yo lo yo no más las apoyo la verdad y también si a mí me critican pues allá de ustedes pues yo sigo siendo yo y voy a seguir siendo ok me sirven sus críticas me sirven para avanzar vean lo que tengo que mejorar la verdad como les digo apenas voy avanzando apenas voy aprendiendo apenas voy un video y todo para ustedes muchas gracias mis hermosas gracias por estar viendo mis videos gracias de buen corazón les digo que si no se han suscribido de nuevo se pueden suscribir y si ustedes tienen canales con mucho gusto yo los seguiré ok si tienen instagram también enfócame aquí en el comentario sus canales para yo seguirme con mucho gusto estamos aquí para motivarnos ok y acuerdense creer love como es creer love love que significa vive respigue alma y vida muchas gracias hermanos y mucho muchos abrazos muchas gracias muchas gracias